Yo puedo reparar todas las faltas, no volvería a separarme de tu lado Aunque me han dicho que todavía me amas, y hoy que regreso no me creas que he cambiado Yo sé que antes nada en serio me tomaba, para que creas si quieres nos casamos Yo sé que antes nada en serio me tomaba, para que creas si quieres nos casamos Vuelve mi amor, vuelve, te necesito, vuelve por Dios, vuelve, sin ti no vivo Ay, yo no puedo perder el intento, que te tengo que tener en mis brazos Y si mañana dices no puedo, tendré paciencia, sigo esperando Y si mañana dices no puedo, tendré paciencia, sigo esperando Y con cariño, para los medios, su cumpleaños Buenas pastillas Ay, 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 ay Y que Dios te bendiga, a Tiago Luis Carlos, muchachito Buenas pastillas Buenas pastillas Lo que bonito, su renal ¡Gracias!